Corina Cerdos Mi nombre es Carlos Villanueva Rosales, natural de acá de Huacho. Esta granja viene ubicada en Pampa, Colorado. Corina nos abastece con alimentos, insumos y medicina. Y vemos que tenemos un buen alimento y una buena ganancia en lo que es nuestros cerdos. En lo que es alimentación trabajamos con todas las etapas, desde iniciadores hasta acabados. En todo lo que es el asesoramiento nos están apoyando constantemente y a base de eso nosotros salimos adelante. Tenemos unos borrinos cero grasas. No tenemos problemas a la hora de la venta y mi recomendación es que consuman alimento Corina. Corina, líder en nutrición animal. Corina Cerdos Contáctanos Corina Corina Cerdos